Hola, buenas tardes a este webinar de Crisisología. Hoy nos acompañan don Álvaro Marín y Andrea Durán. Vamos a dar un momentico de espera para que las personas que están llegando puedan alistarse para escuchar y deleitarse de un gran webinar. Entonces vamos a silenciar un momento los micrófonos y ya volvemos con ustedes. Gracias. 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 Larga, más tarde. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por la puntualidad. Para nosotros es un placer como FEDESOFT estar aquí y poder brindarle las herramientas a nuestros empresarios para que sepan afrontar esta coyuntura. Por tal razón, el día de hoy tenemos al doctor Álvaro Mareño. Él es especialista en crisis empresarial y hoy nos hablará sobre crisisología. La idea es que este formato sea un formato muy relajado en el cual ustedes nos pueden hacer preguntas por el chat. Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar también atentos a las preguntas que nos estén realizando desde el panel. Y don Álvaro nos dará unos consejos para que las empresas puedan enfrentar las dificultades a las cuales se están viendo sometidas por el tema de la crisis del COVID-19. El día de hoy nos está acompañando, además de don Álvaro, Andrea Durada. Ella es la directora del área de regulaciones de la federación. A los dos les doy la bienvenida y a nuestros asistentes las gracias por estar aquí. Entonces, nada, empecemos. Bueno, muchas gracias Liz por tu introducción y a don Álvaro por acompañarnos el día de hoy. Don Álvaro, si quiere, si quiere, iniciemos. Empecemos como con un poco de contextualización. Todos sabemos que en este momento nos estamos enfrentando a una crisis a nivel mundial, un momento de coyuntura histórico. Pero don Álvaro, cuéntanos un poco usted cómo vean las empresas en este momento, en esta crisis, en esta coyuntura y qué les recomienda como unos tips iniciales para enfrentarla. Andrea, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a conversar con todos ustedes. Veo que hay una cantidad grande de personas. Yo les voy a presentar un dibujito que creo que es pertinente sobre eso, Andrea. Me parece que todos ustedes están familiarizados con la curva de distribución de Gauss, que es esta figura. A ver cómo comparto la... Ahí ya estamos viendo la pantalla, la presentación. ¿La están viendo? Sí, señor. Bueno, esa curva muestra que... Ah, pero en ese momento no vemos la curva todavía. Estamos viendo la pantalla inicial que dice decisiones en tiempos de incertidumbre. ¿Pero no están viendo esta diapositiva? ¿Distribución de mi pymes antes del virus? No, señor. Entonces, ¿qué hago? Un segundito, a ver. Entonces, ¿qué hago? Pero ahí está. Ay, un segundito. A ver si nos... Si quieres, ciérrala y vuélvala a poner en modo presentación, a ver si se actualiza. Un segundito, a ver. Acá en compartir, ¿no? Sí, señor. Acá en compartir. A ver, vamos a ver si ahí se ve. Listo, ahora sí. Ahí se ve. Esa es. A ver, a ver, a ver. ¿Esta se ve? Distribución de las empresas, de las mi pymes antes del virus. Bueno, entonces, esta es una curva que todos ustedes conocen, que es una curva de distribución de Gauss. Y ahí, en términos muy generales, lo que se está diciendo es que antes de la, antes de esta situación de crisis, antes de esta pandemia, pues había una cantidad muy pequeña de empresas muy prósperas, había una cantidad muy pequeña de empresas muy mal, muy quebradas. Esa curva muestra, en este eje, en el eje de las X, la liquidez. O sea, las empresas prósperas son las que tienen un alto nivel de liquidez. Las empresas quebradas son todo lo contrario. Y lo que se ve en la mitad es la mayoría de las empresas que nos pasamos la vida sobreviviendo. Vegetando alrededor de una cosa que a mí me parece mortal, que es el punto de equilibrio. Y esta línea de abajo muestra que el endeudamiento que camina en dirección contraria a la liquidez. O sea, más liquidez es menos endeudamiento, más endeudamiento, más endeudamiento, pues es la consecuencia de más iliquidez. Y entonces uno podría preguntarse, ¿y qué pasará después de la crisis? ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, está viendo. Sí, está viendo la misma diapositiva. ¿Sí la ven? Sí, sí, señor. ¿La ven? ¿Distribución de las MIPIMES después del virus? Sí, ahí estamos. Bueno, después de, ¿no? Después de. Yo estoy dibujando la misma crisis, la misma, la misma gráfica. Lo que quiero decir es que este, esta zarandeada, este sacudón que están teniendo las empresas, probablemente va a ser que un número importante desaparezcan. Pero también es bastante probable, casi seguro, que aparezcan muchas. ¿Por qué las crisis sirven para eso? Sirven como para deshojar el ambiente, sirven como para podar, sirven como para limpiar, pero también es el terreno abonado para que aparezcan algunas habilidades, algunos talentos de los empresarios y empiecen a ver esta situación no como un problema, sino como una gran oportunidad. Yo podría predecir que después del virus vamos a tener también un número pequeño de empresas quebradas y vamos a tener un número pequeño de empresas prósperas y que seguirán sobreaguando, sobreviviendo la mayor cantidad de las empresas pequeñas y medianas del mundo. Y que seguirán siendo ilíquidas porque las pequeñas y medianas empresas no tienen claros algunos conceptos y un concepto que menos claro tienen es el de la liquidez. Y uno de los conceptos que menos claro tienen es el del endeudamiento. Eso tengo para decirle sobre este tema. Listo, don Álvaro, muchas gracias. Entonces, frente a este panorama donde vemos que algunas de las que están sobreviviendo, pues tienen que tomar las decisiones adecuadas para salir adelante en esta crisis. ¿Cómo puede tomar uno las decisiones adecuadas y cuál cree usted que es como recomendaciones útiles o el camino para tomar estas decisiones en este momento de crisis? ¿Qué es lo que debemos hacer y tener en cuenta para salir del lado de las empresas prósperas y no salir quebrados de esta coyuntura? Pero déjeme agregar algo, Andrea, sobre el punto anterior y es que el hecho de que la distribución de Gauss después de sea casi idéntica a la distribución antes de no significa que la composición sea la misma. Por ejemplo, muchas empresas que antes estaban por acá prósperas, en la segunda foto, que antes estaban acá en la, digamos, en el rango superior de la prosperidad, es bastante posible que después del virus esté en la lista de las quebradas. Muchas que antes sobrevivían, es posible que se vuelvan empresas prósperas, pero es bastante probable también que muchas que estén sobreviviendo terminen quebradas. O sea, el hecho de que la distribución se mantenga, porque es una distribución que define o dibuja o describe cualquier conglomerado humano, no significa que la cantidad de empresas sean las mismas, ni significa tampoco que la composición de esos tres rangos sea idéntica. O sea, algunas desaparecerán y algunas tendrán en la crisis la gran oportunidad de sus vidas y pasarán a la historia o recordarán esta fecha del coronavirus como aquella en la cual fueron capaces de crear, de crear una, de crear un emporio, de crear una empresa muy próspera. Lo que quiero decir es que el problema no es la crisis, el problema es la forma como se responde frente a ella. El problema es que el empresario sea capaz de saber cómo funciona en su empresa y también cómo funciona la crisis. Los empresarios que estén más dados a pensar, a pensar no optimistamente ni pesimistamente, sino simplemente a pensar, van a vivir esta situación como la gran oportunidad de sus vidas. Y los que piensen que las cosas van a seguir como están, van a pasar a este extremo izquierdo de la curva de distribución de Gauss. Listo. Yo quiero hacer una anotación. Yo puse acá un par de epígrafos que yo quiero que lo lean. Don Álvaro, pero una pregunta. ¿Será que podemos ponerlo en modo presentación para que la pantalla se vea un poco más grande en la parte de abajo? Ah, sí, señora. Aquí. Ahí. Listo. Con eso lo podemos ver mejor. Sí, señor. Quiero plantearles estas dos frases que son un poquito, un poquito contundentes. Vamos a ver. La primera es esta. ¿Ahí estoy estorbando con algo? No, señor. Ahí estamos viendo. Está bien. La primera frase. El que no estoy viendo soy yo. Sí. Espérate que esta ventana me está. Esta es una frase que pronunció un señor por allá. ¿Qué pasa? Que no avanza. Una frase que pronunció por allá un señor, James Carville, que fue asesor de la campaña de Bill Clinton en 1992, cuando Bill Clinton estaba perdiendo las elecciones. Y este señor Carville, en su condición de asesor de la campaña, diseñó tres frases, una de las cuales es esta. Quiero plantearles una segunda frase y es que el único truco que se ha inventado para pagar las cuentas es tener con qué. Entonces, yo había pensado también en que en esta presentación podríamos tener una lista de palabras que me parece que aplican a la situación que estamos viviendo. Bueno, voy a ponérselas aquí en modo presentación. A ver, a ver. Modo presentación. Para que las vamos viendo. Y yo creo que una de estas palabras las conocen ustedes mucho. De esta no quiero hablar porque creo que algunos de ustedes ya saben de qué estamos, a qué se refiere. Esta no sé qué tanto la conocen. ¿Qué tanto conocen las palabras serendipias y fatalidades? Y si me permiten, se las describo de una manera muy sencilla. Una serendipia es un hecho que uno no ha creado, que sucede y que le favorece. Y una fatalidad es un hecho que uno no ha creado, pero que sucede y le desfavorece. Cuando estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de una fatalidad. Eso es algo que nadie, nadie lo creó. Esa es una fuerza que nace de la naturaleza. Esa es una fatalidad. La gracia consiste en que algunos empresarios sean capaces de convertir esa fatalidad en una serendipia. Es decir, como un hecho fortuito, que le favorezca. Hay una palabra que no sé si ustedes conocen. Estamos hablando de las más complicadas que tenemos acá. Esa es una palabra que es la palabra mayéutica. Y cuando estamos hablando de mayéutica, estamos hablando de pensar, formulándose preguntas. Esa es una metodología. Es una herramienta que desarrolló un señor hace muchísimos años. Un señor que se llama Seneca. Seneca, y él encontró que pensar no era nada distinto que formularse preguntas y encontrarle respuestas. A mí me parece que esta crisis que estamos viviendo es la época de pensar. Que los mejores pensadores saldrán adelante. Y que los que no son buenos pensadores, los que no son capaces de responder de una manera inteligente y eficaz frente a la situación de crisis, desaparecerán. Se llama la mayéutica, que consiste en formularse preguntas y tratar de encontrarle respuestas. Entendiendo que quien no se formula preguntas no tiene derecho a encontrar respuestas. Y entendiendo también que mejores preguntas producen mejores respuestas. Lo que quiero decirles, señores, es que es el momento de pensar. Es el momento de diseñar la mejor manera de responder frente a los desafíos enormes, gigantescos, que nos está planteando el entorno. De pronto ustedes están interesados en familiarizarse con esa palabra de origen griego que se llama mayéutica. Hay un par de palabras que a mí me parece que son cruciales. Que se llaman ingresos y se llaman egresos. El concepto que hay detrás de eso es que el mecanismo económico de las empresas es terriblemente sencillo. Es más sencillo que cualquier motor. Es más sencillo que el mecanismo de cualquier reloj. Pocas cosas tan importantes tienen por dentro un mecanismo que tenga solamente dos piezas. Que son los ingresos o la plata que entra y que son los egresos o la plata que sale. ¿Qué necesita saber un gerente? ¿Cómo funciona la relación entre los ingresos y los egresos? Entender que la forma de generar riqueza de las empresas consiste en ser capaces de generar una cantidad suficiente de ingresos que alcance para pagar oportunamente la totalidad de los egresos y que sobre algo. Repito, los gerentes están en sus cargos. Es su función lograr que la empresa sea capaz de generar, de que la operación de la empresa sea capaz de generar unos ingresos lo suficientemente cuantiosos para que alcancen a pagar la totalidad de las cuentas, la totalidad de los egresos y que sobre algo. Ese es algo que sobra, tiene un nombre muy bonito. Se llama riqueza, se llama liquidez o se llama superávit o se llama plusvalía. Y una empresa aliviada económicamente o una familia aliviada económicamente o un país saludable económicamente es aquel cuyos ingresos son más grandes que sus egresos. Porque cuando eso sucede hay una consecuencia que es muy importante y es que el transcurso del tiempo se convierte en su principal aliado. Cuando los ingresos son más grandes que los egresos existen en un peso el transcurso del tiempo se convierte en su principal aliado de esa empresa o de esa familia. ¿Están viendo ahí la presentación? ¿Están viendo? Para mí es muy importante y yo creo que puede hacer la diferencia entre un gerente y un mal gerente que tenga claro el concepto de cómo funciona el mecanismo interno de las empresas. Que entienda que es un mecanismo sencillo y que entiendan que están en sus cargos para que los ingresos sean más grandes que los egresos. Es decir, para que su diferencia sea positiva. Y ahí aparece otra palabra que seguramente muchos de ustedes conocen que es la palabra axioma. Pues de acá, de esta descripción de lo que son los ingresos y los egresos se desprende lo que llamamos el axioma fundamental de la riqueza o el axioma fundamental de la gerencia o el axioma fundamental de la crisisología que dice que la diferencia entre los ingresos y los egresos tiene que ser positiva. Tiene que ser positiva. Porque cuando esa situación no sucede, cuando los ingresos son más chiquitos que los egresos, así sea en un peso, pues el primer mes que quedó faltando un peso, a alguien no se le pagó. El segundo mes son dos pesos que a alguien no se le pagaron. El tercer mes son tres pesos. Y esa empresa se encamina por ese camino hacia su desaparición. Ese peso que se dejó de pagar el primer mes o esos dos del segundo o esos tres del tercero se llaman pobreza, se llama déficit, pero se llama también endeudamiento. De manera que cuando una empresa, cuando el endeudamiento de una empresa está creciendo de manera permanente por consecuencia de su operación deficitaria, esa empresa se encamina hacia su desaparición. Y es muy importante entender que la solución que la apariencia diría que es la correcta de endeudarse no solamente no resuelve el problema, sino que lo agudiza. No solamente no resuelve el problema, sino que acelera el deterioro de la economía de la empresa por una razón muy sencilla. porque quien le presta uno plata, llámese banco, un tercero cualquiera, normalmente le cobra unos intereses. Y si la empresa antes del préstamo tenía un hueco en la relación entre sus ingresos y sus egresos de un peso, pues ahora, después del préstamo, ya no va a tener un peso, sino que va a tener 1.01 pesos o 1.5 o 1.2 lo que sea. Es decir, a ese hueco que tenía antes hay que sumarle el valor de los intereses del préstamo que le hicieron. De manera que cuando se recibe la plata lo que se está teniendo es un efecto placebo, pero la estructura, la estructura de la liquidez, la estructura del mecanismo económico de la empresa se deterioró en una cantidad igual a los intereses que le está cobrando quien le prestó la plata. para mí es muy importante que los gerentes tengan los conceptos claros y me parece que no sucede y el concepto más claro y más importante que puede entender un gerente en tiempos de crisis o de bonanza o de bonanza es que los ingresos tienen que ser más grandes que los egresos y quién sabe eso perfectamente pues lo sabe por ejemplo las amas de casa las amas de casa saben que la plata que reciben por el salario de la esposa y del esposo o por los ingresos que tengan cualquiera de ellos tienen que ser más grandes que los gastos o sea los gastos de la casa tienen que caber en los ingresos de la casa y saben que si eso no sucede la situación se complica en estos días escuché una discusión muy interesante que alguien decía que uno debía endeudarse para comprar casa y estamos hablando ya del tema personal del tema familiar y yo digo lo siguiente si una si una familia que a una familia le entran dos millones de pesos mensuales y los gastos valen dos millones de cien mil y le prestan doscientos millones de pesos para una casa y por esos doscientos millones de pesos tienen que pagar mensualmente quinientos mil pesos simplemente se quiebran dicho de otra manera cuando el flujo de caja de una empresa o de una persona es decir cuando la relación entre los ingresos y los egresos es negativa no puede crecer no puede hacer proyectos porque normalmente los proyectos tienen un flujo de caja negativo entonces ustedes saben qué pasa cuando un flujo de caja negativo actual le sumamos un flujo de caja negativo del proyecto como puede ser en el caso de la persona natural la compra de una casa o como puede ser en el caso de una empresa comprar un equipo comprar una máquina o abrir una o abrir una sucursal en fin cualquier proyecto de crecimiento por lo general o por lo menos durante un periodo relativamente largo tiene un flujo de caja negativo y la suma de un flujo de caja negativo del proyecto más el flujo de caja de la operación que ya traía produce la bancarrota produce la quiebra entonces a mí me parece que el fondo del manejo de las empresas hay que mirarlo en la relación entre los ingresos y los egresos y esa relación entre los ingresos y los egresos se llama flujo de caja de la operación y se podría también llamar la máquina que tienen las empresas con las cuales producen riqueza o producen pobreza cuando producen riqueza pues cuando la diferencia entre los ingresos de la operación y los egresos totales son super habitarios es decir positivos o o o positivos o super habitarios es decir cuando la operación de la empresa está generando plusvalía y esa plusvalía tiene ese nombre muy bonito que se llama riqueza y cuando eso sucede cuando el flujo de caja de la operación de una empresa o de una familia es positivo es el gerente de esa empresa o esa familia tiene que pensar en términos de inversionista porque cada mes la operación le está generando una riqueza y la idea es que con esa riqueza se hagan cosas se hagan cosas que lo que productivas repito productivas o sea que se inviertan en cosas que también tengan un flujo de caja positivo super habitario que esas cosas en las que se invierten se sumen también para que se cree una dinámica de la riqueza porque aparece un enemigo esta es otra palabra que seguramente muchos no conocen que se llama entropía y que es la entropía pues la entropía es el enemigo de la vida el enemigo de la riqueza el amigo de la pobreza la ley de la entropía que es la segunda ley de la termodinámica dice varias cosas por ejemplo dice que el transcurso del tiempo acerca a todas las cosas hacia su desaparición y cuando estamos hablando de todas las cosas cuando estamos hablando de una ley pues es todas las cosas las empresas transcurre el tiempo y se acercan hacia su desaparición las personas a medida que pasa el tiempo las personas nos acercamos a nuestra muerte a nuestra desaparición los edificios todo la entropía es ese proceso de deterioro que sufren absolutamente todas las cosas que existen y dice otra cosa dice que es infinitamente más probable la pobreza que la riqueza dicho de otra manera si usted no hace nada por la riqueza tendrá la pobreza porque la pobreza o la iliquidez o la crisis se producen espontáneamente la riqueza la prosperidad hay que crearlas y esa es la razón por la cual hay más personas pobres que ricas porque hay muy poquitas personas que hacen por la riqueza y hay una cantidad gigantesca de personas que no hacen nada por ser ricos y por lo tanto son pobres y esa verdad que es terrible que es determinista esa se llama la ley determinista de la crisis o la ley de la pobreza es la entropía y entenderán ustedes que si no existiera la entropía es decir si las empresas no se deterioraran no necesitaríamos gerentes no necesitaríamos gerencia porque se crearía una empresa y ella sola seguiría generando riqueza por los siglos de los siglos y todos sabemos que eso no es lo que sucede si nosotros hacemos una muestra de 100 personas de cualquier edad de cualquier país en cualquier estado de salud que se encuentren sumando personas muy juiciosas con su salud o sumando también personas irresponsables y la pregunta que el fórmulo 1 a cualquiera es ¿cuáles de esas personas van a morir? la respuesta es obvia pues van a morir todos algunos muy jóvenes otros muy viejos en promedio decimos que hoy el ser humano dura 70 años pero si hacemos la misma pregunta el mismo ejercicio si hacemos una muestra de 100 empresas de todos los sectores de todas las formas jurídicas de todos los países y le preguntamos a alguien ¿cuáles de esas empresas se acabarán? es bastante probable que la persona a la que se le pregunte empiece a dudar pero la respuesta es exactamente la misma se acabarán todas pero no solamente la respuesta es la misma sino que es peor porque las empresas en el mundo en promedio duran 7 años de manera que una empresa promedio es 10 veces menos longeva que que una persona promedio ¿de qué nos quejamos entonces de que las empresas se acaben? y ese fenómeno esa ley que hace que las cosas se acaben se llama la entropía o la ley de la pobreza o la ley determinista de la crisis otra expresión otras palabras que se mencionan en estos temas el ciclo de vida si las empresas se acaban pues tienen un ciclo de vida si tenemos ahora tiempo les puedo describir el ciclo de vida de las empresas lo contrario superávit es déficit lo contrario a plusvalía es minusvalía lo contrario a riqueza es pobreza lo contrario a prosperidad es endeudamiento lo contrario a inversiones es crisis y cuando la empresa está generando superávit la conclusión o la consecuencia es que todo el mundo está feliz pero cuando la empresa está generando déficit la consecuencia es que todo el mundo está infeliz de manera que superávit y felicidad como que termina significando lo mismo y déficit o pobreza e infelicidad también termina como produciendo significando lo mismo una palabra que se está usando mucho ahora que es la resiliencia que es una palabra que viene de la metalurgia y dice que hay unos metales que no se dejan de formar como por ejemplo un lingote de oro no es posible de formarlo y hay otros materiales como un resorte que si se dejan de formar pero tan pronto como se le retire la fuerza que los deformó vuelven a su forma original la la metalurgia dice que los metales que tienen o los materiales que tienen esas dos esas dos características son metales resilientes y después la palabra la tomó la psicología para describir personas que han nacido en entornos muy adversos y han logrado superar el entorno pero también para describir personas que han llegado muy bajos por ejemplo con problemas de drogas o de alcoholismo o de alguna forma de adicción y se han logrado recuperar también hablamos en crisisología de empresas resilientes que es una empresa resiliente es aquella que está en una situación de crisis pero que se puede recuperar entonces la pregunta es ¿cómo sabe uno que una persona una empresa que está en crisis es decir que está enfermita se puede recuperar? nosotros planteamos que hay dos preguntas fundamentales la primera es si esa empresa tiene un producto o servicio lo suficientemente seductora en el tiempo de ahora es decir si tiene un producto o servicio con el cual es posible generar abundantes ingresos porque si la empresa no lo tiene si por ejemplo es una empresa de no sé se menciona con mucha frecuencia el caso de la Kodak pues que tuvo productos que fueron superados por la tecnología o algunos otros productos que son superados por alguna legislación por alguna restricción legal pues con esos productos o servicios no será posible producir una cantidad suficiente de ingresos con los cuales la empresa sea capaz de atender oportunamente la totalidad de sus egresos entonces primer punto para saber si una empresa es resiliente es decir si una empresa que está en dificultades vale la pena intentar recuperarla es mirar su producto o servicio a ver si está lo suficientemente articulado si está lo suficientemente actualizado si está respecto al entorno respecto a los clientes o sea si tiene un producto o servicio con los cuales es posible tener una masa crítica de clientes para obtener la cantidad de ingresos que se requieren para pagar oportunamente la totalidad de las cuentas en un segundo factor a tener en cuenta para ver si una empresa que está enferma que está en crisis que está en dificultades se puede recuperar o no tiene que ver con su gerente es posible recuperar una empresa en crisis si su gerente es lo suficientemente flexible para reinventar la empresa es decir ya no para tomar pequeñas decisiones decisiones cosméticas de mampostería ya no para tomar decisiones de Big Vaporú o de Mertiolate o de aspirina sino decisiones que afecten en una determinada dirección se espera que sea una dirección ganadora el modelo de negocio que contiene la empresa esa es una palabra que se ha vuelto bastante común que es la palabra resiliencia y noten ustedes que deliberadamente yo puse la mayéutica entre la entropía y la resiliencia lo que quiero decir con esa ubicación física en este tablero es que la entropía conduce a la crisis y la mayéutica es decir la tarea del gerente la habilidad del gerente sus talentos sus capacidades se le pueden oponer a la a la entropía en situaciones como la que estamos viviendo ahora tener empresas resilientes ahí hablo entonces de talentos habilidades y capacidades y me parece que los talentos o las habilidades o las capacidades que son palabras más o menos equivalentes que se imponen en momentos de crisis es el ingenio es la imaginación y que esos esos talentos deben conducir a la innovación y que es innovación es hacer las cosas de otra manera es hacer las cosas diferente y mejor que la competencia es ser capaz de identificar los dolores de los clientes y tener unos productos o servicios que sean capaces de mitigarlos de una manera diferente y mejor de la forma como lo hace la competencia aquí aparece una herramienta para la crisis me parece que es absoluta está en el centro de la solución a la crisis no vamos a hablar hoy de ese tema pero estamos hablando de la ley 1116 de 2006 que ahora el 15 de abril fue reformada por el decreto reglamentario 560 del 2020 y que en cualquier otra oportunidad que ustedes consideren oportuno les puedo explicar exactamente de qué se trata porque yo me atrevería a decir que en los momentos que estamos pasando no hay una empresa que pueda sobrevivir sin acogerse a un proceso de ley 1116 a ver qué más palabras tengo por acá simplifique cada que pienso en la palabra simplificar me acuerdo de una historia que leí en alguna parte de un indio del Inírida que se volvió muy famoso porque se sentaba en su en su tienda y venía la gente de todas partes le hacían fila y les planteaban sus problemas de linderos problemas de amores problemas económicos y este indio en posición de loto con los ojos cerrados a medida que la persona le iba contando la historia decía simplifique dice la leyenda que nunca nadie le oyó decir ninguna palabra distinta y la la consecuencia de ese ejercicio es que estas personas salían diciendo pues claro hombre es que me estoy complicando la vida en lugar de ponerme a pelear con mi vecino pues debo sentarme y conversar con él en lugar de dar tantas vueltas para no sé qué en fin a mí me parece que la palabra simplicidad que el verbo simplificar tiene un poder gigantesco quienes han leído la biografía de Steve Jobs habrán leído que él utiliza una frase que a mí me parece que es lo suficientemente elocuente dice que la simplicidad es la máxima sofisticación y quiero agregar algo a mí me parece que simplificar es una gran forma de innovar ahí aparece lo que tal vez usted ya conoce lo que en crisisología llamamos la alegoría de los dos pollitos y esa alegoría dice que una gallina tenía dos pollitos uno sano y otro enfermo y un día tomó la determinación de matar al pollito sano para darle caldo al pollito enfermo y esta alegoría tiene un propósito metodológico y es que todas las empresas tienen pollitos enfermos ¿qué es un pollito enfermo? es un egreso que no es capaz de producir un ingreso de la misma cuantía o más significa que un pollito enfermo es aquella cosa que resta en términos del flujo de carga si produce el egreso pero no produce el ingreso ¿qué es un pollito enfermo? pues es un trabajador que no funciona es un negocio una sucursal que resta y no suma es un cliente que uno se engaña pensando que es muy bueno porque es muy grande porque le compra mucho pero que lo está arruinando en fin cualquier cosa que genere un egreso más chiquito que el egreso correspondiente es lo que denominamos nosotros en crisisología un pollito enfermo y ¿qué debe hacerse con un pollito enfermo? pues tratar de volverlo saludable de sanarlo de cualquier manera utilizando cualquier medicamento pero ese procedimiento ese procedimiento de recuperación de sanación debe tener un plazo relativamente breve y si en ese plazo ese pollito sano ese pollito enfermo no se vuelve un pollito sano pues hay que hacer lo que técnicamente en crisisología llamamos un pollicidio hay que eliminarlo a la mayor brevedad posible y sin contemplaciones antes de que acabe con los pollitos sanos sanos la crisis la resuelve usted o no la resuelve nadie yo veo a los empresarios esperando que su situación se la resuelva el gobierno corrijo yo veo a los empresarios esperando a que la situación se la resuelvan los bancos y hago la notación porque claramente tiene más poder el sector financiero que el gobierno y esa es una creencia que uno puede a la que le puede apostar todas sus fichas yo preferiría y yo quiero decirles que soy empresario yo soy asesor de empresas pero soy empresario y toda la vida he sido empresario y durante muchos años he sido gerente de manera que yo tengo la óptica del empresario y puedo afirmarles que esta crisis la resuelve usted o no se la resuelve nadie la supervivencia de su empresa depende de usted no depende del sector financiero no depende de los gremios no depende de la cama de comercio no depende de nadie depende de usted o la resuelve usted no la resuelve nadie en crisisología decimos que lo único peor que un gerente pesimista es un gerente optimista los gerentes los empresarios optimistas son altamente peligrosos abundan en imaginación abundan en ingenio son capaces de crear en minutos un negocio que no funciona son unas fábricas maravillosas de negocios inviables de negocios complicados de negocios que no resuelven nada y crean ese negocio y se crean esa idea de negocio y se enamoran de ella y después empiezan a preguntarse por qué no consiguen inversionistas o se van para el banco y los bancos sí le prestan plata y lo que significa ello es que esa empresa se crea y nace sobreendeudada es decir nace esclavizada de los pasivos nace esclavizada de los bancos nace esclavizada de sus acreedores financieros no estamos hablando no estamos pasando por una época donde se pueda ser optimista ni mucho menos pesimista me parece que las crisis se desuelven se desuelven con una palabra que es mágica y esa palabra mágica se llama decisiones decisiones en sentido distinto aquel en el que se está desplazando toda la manada creo que ustedes conocen por ahí una alegoría que tiene la crisiología que se llama la alegoría de la oveja negra esta crisis tiene una característica que es muy interesante y es que no hay a quien echarle la culpa y eso será doloroso pero es muy bueno caigo a lo que decía antes esta crisis la resuelve usted o no la resuelve nadie le voy a quitar esta diapositiva tan aburridora tiene alguna pregunta bueno don álvaro aquí tenemos un par de comentarios una persona nos escribió que es que un préstamo puede ayudar a mejorar un proceso y como se dice en el proceso coloquial se pagaría él solito frente a eso qué opina usted yo me he pasado la vida predicando contra el endeudamiento yo estoy muy cercano a una empresa que hace 15 años tenía un endeudamiento muy alto y estaba al borde de la liquidación en este es una empresa chiquita que factura 220 millones de pesos mensuales y esa empresa tiene en caja 2 mil millones de pesos ha podido hacer todos los proyectos con el 90% de sus ingresos el 10% los ha venido acumulando para tener liquidez y estima que va a pasar dos años difíciles pregunta esos 2 mil millones de pesos le sirven para pasar cuántos meses esa empresa qué problema tiene y cuál es la diferencia la diferencia es que ha respetado la liquidez que tiene una gerencia orientada hacia la liquidez la va a acabar esta crisis pues no no la va a acabar se acabarán primero muchísimas otras y cuánto debe esa empresa respuesta cero cero es cero y una de las palabras que no mencionamos ahora es la palabra hábitos a mí me parece que endeudarse es un hábito no es una necesidad es un hábito casi que es un tic nervioso la gente primero piensa en endeudarse y después de con qué proyectos en estos días le vi a un empresario que no estaba endeudado y algún banco le estaba ofreciendo unos 180 millones de pesos de crédito y la frase que dijo uno de los accionistas es ¿y por qué no tomamos esa plata que alguna cosa haremos con ella? es posible tener empresas con cero endeudamiento esa es una opción ese es un hábito hay empresarios que prefieren endeudarse todo el tiempo que se tragaron el cuento del apalancamiento financiero apalancamiento sí para el banco pero para el empresario es apalancamiento pagar plata la DTR más 7, 8, 9, 10 puntos los empresarios se endeudan por lo que yo llamo la falacia del crecimiento o la falacia del estado de resultados la falacia del crecimiento es que los gerentes todos están obsesionados por crecer todos quieren ser los gerentes de una multinacional son empresas que facturan 60, 70, 80 millones de pesos y están viendo a ver cómo facturan más como si facturar más resolviera todos los problemas como si facturar más fuera solamente tuviera solamente la restricción del mercado es decir de que haya quien venderle y empiezan a tratar de vender más inclusive dando descuentos gigantescos es decir sacrificando esa palanca enorme que tiene el estado de resultados los que son muy amigos del estado de resultados que se llama la ganancia bruta yo tengo por ahí un video en el cual muestro que si uno baja el 5% los precios tiene que lograr una facturación un 34% mayor pero cuando uno factura un 34% más si es que lo logra que las probabilidades son bastante bajitas o sea que de la noche a la mañana por bajar el 5% de descuento de las ventas se le disparen a un 34% más pues usted cuánto capital de trabajo adicional requiere y como no tiene capital de trabajo entonces que hace pues se va para el banco y que hace el banco pues le presta plata y le presta plata como pues con intereses y a donde van los intereses pues van a los egresos o sea que está impactando negativamente el flujo de caja entonces la obsesión por crecer y una cosa que yo llamo la falacia del estado de resultados que no es un estado financiero sino que es una manera de pensar y que se los describo de una manera muy rápida el estado de resultados tiene un primer renglón que se llama facturación ahora lo llaman ingresos provenientes de no sé qué vaina pero es la facturación y el último renglón se llama ganancia la lógica del estado de resultados muestra que o demuestra o parece demostrar que si uno tiene una cifra más grande arriba tendrá una cifra más grande abajo y eso aritméticamente en excel es cierto pero en la vida real no porque si uno factura y normalmente factura crédito pues esa platica se va para el mercado se va por el bolsillo de los clientes y vuelve por allá a los 30 60 90 días y en esos 30 o 60 días la empresa ha tenido que pagar un montón de nóminas y ha tenido que pagarles a un montón de proveedores y ha tenido que pagar arrendamiento en fin ha tenido que pagar un montón de plata y para pagar esos gastos no dispone de la facturación que ya hizo porque esa plata está paseando está paseando por allá y a veces ni siquiera vuelve entonces aparece abajo una ganancia pero que es mentirosa no es una ganancia líquida entonces el gerente toma decisiones con base en esa ganancia y después arranca a crecer y quiere montar una planta de no sé qué más y resulta que no lo puede hacer sino con endeudamiento y va creciendo el endeudamiento y el endeudamiento va generando intereses va acumulando intereses y esos intereses va horadando va destruyendo la ganancia inclusive en el estado de resultados pero ya se tiró ya contaminó definitivamente la estructura del flujo de caja de la operación endeudarse siempre es malo pero hay veces que es ruinoso lo que decía al principio si usted tiene un flujo de caja superhabitario usted puede hacer un proyecto de crecimiento y se puede endeudar pero la condición es que el flujo negativo del proyecto de crecimiento le quepa en el superávit en el flujo positivo de la operación actual porque si no le cabe ahí si al meter un negativo del flujo de caja del proyecto al flujo de caja positivo de la operación le vuelve el consolidado negativo usted se encamina también hacia la desaparición hacia la liquidación aló qué pena estaba hablando con el micrófono apagado listo don Álvaro por acá tenemos otras preguntas ¿cuál es la recomendación frente a los factores exógenos como lo son el caso fortuito y la fuerza mayor es decir como el coronavirus el caso en el que nos encontramos pues a mí me parece que uno no puede enfocarse en lo que no puede manejar dígame ¿para qué uno se desgasta con el con la crisis del virus? ¿usted por qué no más bien se desgasta pensando en qué va a hacer para que su empresa responda adecuadamente frente a la crisis del virus? ni siquiera los gobiernos son capaces de resolver ese problema ese problema se va a resolver solo usted como empresario pequeño mediano no desgástese en lo posible piense en solucionar lo que está a su alcance lo que pertenece a su área de influencia no lo que pertenece a su área de preocupación está bien que le preocupe el virus pero usted no lo va a corregir entonces ¿para qué se jode con eso? ¿para qué se desgasta? Listo tenemos otra pregunta ¿cuál sería un consejo para una empresa que en este momento está dependiendo de los bancos cómo puede hacer para dejar de depender de estos y encaminarse como hacia unos mejores hábitos? Que haga una ficción muy sencilla que piense que los bancos no existen y que siga pensando porque no ha pensado lo suficiente a mí me parece que en la mentalidad nuestra está muy arraigado el concepto de Mesías de que va a venir el gobierno de que va a venir el sector financiero o que va a venir un gremio y me va a resolver el problema de la crisis de mi empresa los que se desgastan en eso no van a salir adelante miren yo quiero definir el problema por eso les puse este epígrafe al principio es la economía hombre ¿cuál es el problema que estamos viviendo? pues uno solo que no tenemos plata que no tenemos ingresos suficientes que nuestros ingresos son insuficientes que tenemos iliquidez que tenemos pobreza eso es lo que está pasando ahora en esa relación entre los ingresos y los egresos el gran desafío que hay ahora es sobrevivir con ingresos nuevos con ingresos recién inventados porque esos que estaba teniendo antes de o se han vuelto chiquitos o han desaparecido por completo y no es posible sobrevivir sin ingresos más aún no es posible sobrevivir con una cantidad de ingresos que no alcancen para pagar los egresos totales no es posible vivir no es posible entonces si la empresa no es capaz si el gerente no es capaz de idearse una manera de generar ingresos suficientes esa empresa se tiene que cerrar y digo yo ¿y cuál es el problema? si es que para eso son las crisis las crisis son un mecanismo de poda las crisis prescinden de lo inútil las empresas se tienen que ganar el derecho a sobrevivir y si no se lo ganan de malas de malas se tienen que acabar ¿por qué las empresas tienen que durar más allá de lo que tienen que durar? ¿por qué las empresas que no están generando riqueza tienen que seguir funcionando? para que deterren no solamente el patrimonio de la empresa sino el patrimonio los adyacentes como por ejemplo el patrimonio de los dueños o el patrimonio de los proveedores o de los bancos o de la dian señores es muy importante pensar en esto las empresas fueron creadas para generar riqueza las empresas fueron generadas para generar riqueza a partir del momento en que dejan de producirla tienen que desaparecer a menos que el gerente que debe ser un buen capitán sea capaz de tomar de tomar las decisiones que se requieren para que vuelva a generarla y donde tiene que enfocarse para tomar decisiones sobre la creación de riqueza pues solamente en dos piecitas o dos piecitas en los ingresos y en los egresos que es más fácil reducir los egresos pero tiene un límite ¿qué hay que hacer entonces? las dos cosas al mismo tiempo volver más chiquitos los egresos y volver más grandes los ingresos una sola cosa volver más chiquitos los egresos y más grandes los ingresos ¿hasta qué punto? hasta que la diferencia entre los dos vuelva a ser superavitaria o positiva o que empiece a generar plusvalía o que empiece a generar riqueza que es de lo que se trata si la empresa no es capaz si la empresa no la empresa las empresas realmente no existen las empresas son ficciones jurídicas si el gerente no es capaz de lograr eso la empresa tiene que acabar quiéralo o no el gerente mejor dicho se acabará no va a aguantar este zarandeo porque esta es la prueba de juego de las empresas es el momento en que una empresa tiene que mostrar si se ha ganado el derecho a seguir viva no va a tener es el momento es el momento cumbre del test de la supervivencia de las empresas las que no son capaces de superar esta zarandeada pues se tiene que ir para la casa con dolor del alma pero van a nacer muchas más lo que pasa es que eso no suena amable ¿no? si no no es tan sencillo acá tenemos otra pregunta nos preguntan que cómo se debe cometer el pollicidio cuando este se debe hacer frente a un área entera y cómo se debe manejar este tema empresarialmente y si es viable manejar el pollicidio como un tipo de outsourcing lo que hemos dicho es que los pollitos enfermos son unos egresos que no son capaces de generar unos ingresos que alcance para pagar el egreso que producen y que sobre algo es por ejemplo que por ejemplo un restaurante tiene un negocio bueno en el norte y monta una sucursal en el sur y lo que el norte produce se lo come el sur ¿qué tiene que hacer con el sur? pues tomar todas las decisiones a que haya lugar para que se vuelva tan productivo como el del norte y esa debe ser una recuperación que dure tres meses o cuatro meses o cinco meses si en esos tres o cuatro o cinco meses o sea una fecha fija ese restaurante del sur no produce los resultados que se esperan hay que acabarlo tenemos entonces empresas más chiquitas con menos facturación pero más macizas es decir bajan la facturación pero mejoran la generación de de riqueza el pollito el pollito más grande de todos el pollito enfermo más grande de todos es una empresa inviable ¿qué hay que hacer con las empresas inviables? pues acabarlas ¿quién lo dice? pues lo dice la ley ¿cuál ley? el artículo primero de la ley 116 del 2006 dice las empresas viables las recuperamos las empresas inviables las liquidamos ¿cuál ley? ¿qué más preguntan por ahí? nos dicen que en este momento de crisis algunas empresas que están saludables están recurriendo a préstamos bancarios con un seguro ante una eventual falta de liquidez ¿usted qué opina al respecto de esta práctica empresarial? ¿no es como hacerse quimioterapia sin tener cáncer? pues porque tenemos la humanidad en deudarnos aunque no lo necesitemos ¿no? recuerda lo que les decía ahora el señor este consigue esa plata que de todas maneras alguna cosa haremos con ella ¿endeudarse para qué? ¿para qué trabajar para terceros? ¿para qué compartir las utilidades de la operación con los bancos? yo no entiendo eso esa empresa que les mencionaba ahora que tiene una caja de dos mil millones de pesos y que tiene unos unos egresos que caben 20 meses en esos dos mil millones de pesos ¿para qué va a ir al banco que le preste en plata? para generar los egresos de los intereses yo creo que no es una decisión inteligente yo sobre eso digo dos frases primero endeudarse siempre es malo pero a veces es ruinoso si usted se quiere endeudar fíjese si el flujo de caja de la operación en este momento le permite soportar el flujo de caja negativo de ese endeudamiento que normalmente debe corresponder a un proyecto de crecimiento hay muchas empresas muy saludables yo calculo que 8 de cada 10 que se quiebran por la obsesión de crecer pero bueno eso es en tiempo frío en tiempo de pandemia las variables han cambiado también nos preguntan que si es necesario realizar despidos para mejorar la liquidez de una empresa pues a mí me parece que el destino de lo que se trata en este momento es de que las empresas sobrevivan pero también que sobrevivan sus trabajadores ¿no? cualquier empresa que sea capaz de mantener la nómina yo pienso que la debe mantener yo creo que es mejor dejar de pagar el arriendo yo creo que es mejor dejar de pagar los impuestos yo creo que es mejor de pagar lo que sea muchas veces dividendos que no hay con qué pagarlos a mí me parece que el egreso que hay que conservar en esta situación es el egreso laboral pero es que hay empresas que tampoco son capaces de hacerlo que los pilló la crisis en la cola izquierda de la curva que les mostraba ahora o sea que antes de la crisis se iban a acabar con la crisis pues por supuesto yo digo ¿y por qué no la liquidan? Ok listo Don Álvaro ahorita que estábamos hablando de los patrimonios adyacentes ¿qué herramientas o mecanismos existen para proteger estos patrimonios adyacentes a la empresa dos recomendaciones muy importantes primero las empresas no deben no deben tener inmuebles porque las empresas las empresas mercantiles es decir las empresas que están en el mercado son de altísimo riesgo y los empresarios son personas altamente peligrosas yo creo que los deberían prohibir entonces si una empresa a ver hay un postulado de la crisis zoología dice que las empresas son relativamente eficientes generando riqueza es decir enriqueciendo a los socios pero son diabólicamente eficientes empobreciéndolos entonces una familia creó por allá hace 28 años una empresa y les permitió comprar la casa donde viven les permitió comprar algún inmueble que les genera algún rendimiento y la dejan en la empresa y después la empresa fracasa ¿qué pasa con esas cosas? con esos inmuebles pues que se van en la liquidación ¿qué planteo yo? los empresarios deben constituir una sociedad patrimonial y guardar que es como una caja fuerte y guardar ahí los inmuebles de la sociedad y esa sociedad que tiene que ser una SAS que es una figura absolutamente maravillosa que cada vez la estamos utilizando más en Colombia se le ponen en los estatutos algunas cláusulas que digan por ejemplo que ni el representante legal de esa sociedad ni ninguno de los accionistas están estatutariamente autorizados para comprometer a la sociedad o comprometer cualquier activo de la sociedad como garantía para créditos de la misma sociedad o de cualquier de estas personas o de cualquier cualquier otra sociedad o sea que los estatutos blindan los los activos de la familia inclusive contra de la misma familia porque los más peligrosos son los empresarios los mismos que están enamorados de sus empresas están dispuestos están dispuestos a sacrificar el patrimonio de sus familias con tal de recuperar una empresa que es irrecuperable que más sugiero yo que no esté en la sociedad mercantil la marca yo creo que la marca debe estar también en esa sociedad patrimonial y estoy hablando de cosas legales no de cosas estoy hablando de que las empresas tienen que ser capaces de sobrevivir por ellas mismas y si necesitan un crédito porque el gerente adora que le presten plata pues entonces vaya que le presten plata pero sin poner en riesgo el patrimonio de la familia listo a eso nos responden que sin activos no somos competitivos y no nos contratan debemos demostrar que tenemos con que responder a nuestras obligaciones de alguna manera ante quien ante los bancos pues claro o sea los bancos prefieren tener garantías reales claro que sí pero insisto entonces nos vamos a seguir endeudando y era que casi todas esas preguntas nacen de la obsesión por endeudarse con todo respeto ahora una empresa líquida a una empresa de asesoría o a una empresa de tecnología que esté generando mucha riqueza no le prestan plata porque no tiene inmuebles a los bancos les interesa determinar la forma en que van a recuperar la plata no que se vayan a quedar por allá con una bodega eso es subsidiario listo por acá tenemos otra pregunta frente a los temas de reorganización empresarial que nos recomienda hacer para perder el miedo a estos procesos pues ese miedo nace del desconocimiento no es que se aproximen a la norma que entienda por ejemplo que la ley 1116 tiene 126 artículos y en cada uno de ellos hay alguna cosa que favorece al deudor es una ley diseñada para recuperar empresas y mantenerlas como fuente generadora de empleo o sea la ley 1116 no es para acabar empresas ni es para no pagar lo que pasa es que hay unos alguienes por ahí por ejemplo los bancos también que han ido desarrollando algunos mitos y leyendas sobre la ley 1116 y los empresarios creen esas cuentas esos cuentos y no no profundizan no no se investigan si la herramienta les puede servir o no y como se demoran tanto para tomar la decisión cuando la toman ya no hay empresa que rescatar yo he manejado unos ciento no sé unos ciento cincuenta ciento sesenta procesos de ley 1116 y les puedo garantizar que no hay un solo empresario que se haya arrepentido de esa decisión ni siquiera uno de lo que sí se han arrepentido es de haberse demorado tanto listo acá nos dicen también que el tema de la demostración de la del patrimonio muchas veces es exigido ante los entes de contratación que en ese caso como sería pues con los patrimonios adyacentes o que a veces nos exigen que los socios sean codeudores pues o personas responsables solidariamente frente a estos temas si un socio no tiene patrimonio y lo ponen a que firme como deudor solidario ¿cuál es el problema? pues que firme lo grave es cuando en cabeza de ese socio está el patrimonio de la familia y la empresa tiene problemas entonces cuando tiene problemas ¿qué hacen? pues persiguen al codeudor y dejan a la familia en la calle entonces no solamente se pierde la empresa sino que se pierde el patrimonio de la familia y veo unos casos francamente lamentables de empresarios que de empresarios que fueron muy prósperos durante mucho tiempo y están en una situación muy precaria y me parece que eso no es justo Listo yo creo que ya estamos casi terminando algunas preguntas nos dicen que para un gerente es muy difícil plantear solución a la crisis cuando no se tiene certeza de apertura de negocio ¿qué alternativa aconseja usted para iniciar una lluvia de ideas y dar soluciones como para saber por dónde comenzar? No, Álvaro ¿me escucha? No, no escuché la última parte Ya se tiene pues para un gerente es muy difícil plantear una solución a la crisis cuando no se tiene certeza de apertura de negocio ¿qué alternativa aconseja usted para iniciar una lluvia de ideas para dar soluciones o por dónde comenzar? Sin ingreso no hay empresa de manera que si uno no logra encontrar la manera de generar los ingresos que requiere tiene que acabar con la empresa Ya de las últimas nos dicen que con una merma en las ventas del producto de impacto económico general ¿cuánto tiempo debe esperar uno para valorar si debe reducir personal o si es viable mantenerlo? A mí me parece como decía hace un rato que la última decisión que uno debería tomar es con los trabajadores ¿no? Pero también eso tiene un límite es que el problema más grande que tiene la situación actual es la incertidumbre porque es que una cosa es que esta situación dure un mes otra cosa es que dure dos meses otra cosa es que dure un año y esa respuesta no la tiene nadie en este momento de manera que lo que hay que hacer es tratar de sobrevivir cada día a ver hasta dónde le aguanta uno o hasta cuándo se reinicia la actividad económica plena por eso yo digo que las únicas empresas que van a ser capaces de sobrevivir son las que tenían una reserva las que tenían las defensas altas igual que las personas y esas defensas altas se llama liquidez las que tenían una riqueza acumulada una plata por ahí con la cual pueden pagar por lo menos la nómina durante el tiempo que dure la recuperación del mercado ahora este mercado se deterioró en cuestión de días yo pienso que no se va a recuperar en cuestión de días o sea la situación es realmente compleja sí pero es la que hay y tenemos que partir de ahí esas son las coordenadas actuales mire a ver si usted es capaz de sobrevivir frente a esta situación tan adversa si no es capaz de sobrevivir pues simplemente desaparece eso es fatalista pero es verdad bueno don álvaro ya se nos está acabando el tiempo muchas gracias a todos por su participación a don álvaro especialmente por el tiempo que nos dedicó a mí me gustaría invitarlo que agendemos nuevamente un espacio para que hablemos también de la ley 1116 y de los mecanismos de reorganización para que también los empresarios tengan la oportunidad de conocerla de acercarse a ellos y pues de saber que esto es una herramienta a la que pueden recurrir cuando lo necesiten pues básicamente eso listo super bueno nuevamente yo Liz Hernández directora de comunicaciones de FEDESO queremos agradecerle a todos por participar hicimos lo posible por resolver todas absolutamente todas las preguntas a don álvaro muchísimas gracias por el espacio Andrea gracias por moderarlo y tenemos un agradecimiento más este agradecimiento es muy especial y va para Diego Alzate de Visión Tecnológica quien también nos ha colaborado muchísimo a la federación para que este espacio fuese posible a todos muchísimas gracias la grabación la van a poder encontrar disponible en nuestra plataforma en nuestra página el día lunes cualquier duda cualquier inquietud cualquier persona de la federación los va a poder colaborar muchísimas gracias y que tengan una excelente noche gracias a ustedes muy amables muchas gracias chao gracias